Tener un perro como mascota implica mucha responsabilidad, desde cuidarlo, alimentarlo y educarlo. Y precisamente para la educación de la mascota, existen muchas instituciones que ofrecen clases para adiestrarlos. El adiestrador profesional, Daniel Ignacio Galicia, señaló que cualquier perro sin importar la raza, se puede educar para que socialice o ataque. Daniel Ignacio reiteró que la ventaja de que un perro se adiestre es que pueda convivir mejor, tanto con sus dueños como los demás perros y así tener un mayor control sobre él. La ventaja es que un perro iniciándose en adiestramiento se habla de disciplina, se habla de educación, por ende los perros van a saber cuál es su lugar de ir al baño, no morder cualquier cosa, al momento de salir a pasear, respetar los cuadros mentales como nosotros conocemos como puertas, no salir corriendo. Si ven a otro perro como en la escuela en la que se llevó, se están conviviendo con otros perros, entonces no se jalan, no ladran y el fácil control sobre él con un simple no. Todo a base de reforzamientos positivos. El objetivo de un adiestramiento que nosotros estamos manejando aquí en la escuela de guardia y protección es el siguiente, que una persona pueda tener una buena convivencia con el perro y la seguridad de que el perro puede ser tocado por un niño pequeño, puede ser acercado hacia otro perro, pero también la seguridad que con una sola orden el perro se puede mantener en atento para cualquier situación y si llegara a ser la situación puede tener una orden de atacar y asimismo una orden de soltar y de regresar a su amo. Todo es obediencia, todo es disciplina. Hay casos en los que se hacen perros civiles en los cuales no se manejan órdenes, por ejemplo, de jerarquización, orden de soltar, porque solamente y únicamente sirven para defender a la persona, para mandar a atacar y solamente. Aquí se manejan otro tipo de cosas, todo obediencia, todo disciplina. El adiestrador profesional comentó que lo más importante en una academia es el manejo y mantenimiento del perro, la conducción y el reforzamiento positivo para que el perro lo haga de manera perfecta. Hablar de un perro en general, no importa la raza, lo más importante es que desde cachorro sea un perro sociable, se adapte a ruidos, se adapte a personas, se adapte a perros y lo más importante es que cree un vínculo con su futuro dueño. De esa manera el perro va a poder responderle como se espera. Un perro conoce el aburrimiento. Un perro al estar trabajando todo el tiempo o durante un lapso, el mismo comando o el mismo ejercicio, el perro se aburre y por lo tanto se estanca. Entonces hay que buscar siempre ir más adelante, siempre ir más adelante. Un moldeo de conducta por ejemplo en un perro es de dos semanas a dos semanas y media, no más. Alicia reiteró que todo perro a cualquier edad puede ser adiestrado y para ello existen tres niveles, adiestramiento, ataque y convivencia. Lo que se está viendo en este momento es, son dos perros, dos Pastor Belga Malinoa, uno se está trabajando en adiestramiento básico y en adiestramiento de guardia y protección, por lo tanto tiene una muy buena intensidad, su nombre es Hudson y al lado es Jefe, otro Pastor Belga Malinoa, que es una obediencia ya terminada y es un perro muchísimo más maduro, más sin embargo los dos tienen el mismo nivel de intensidad al agitar. Muy bien, aquí lo que estamos viendo, esta perra se llama Cancia, es originaria del Distrito Federal, son líneas francesas, esta perra ya está en un nivel experto, la adquirimos y nos va a dar la pauta para ir más adelante en el Club Canófilo. Esta perra ya está a un nivel experto, esta perra ya refuerza la mordida y si ustedes pueden ver es aferrada al 100%, esta perra literalmente se puede morir mordiendo con tal de defender. Si ustedes pueden ver la aferración, es total, ya se habla de niveles mayores, esto ya es un perro deportivo 100%, líneas de trabajo. ¿El entrenamiento canino es un deporte? El entrenamiento canino no es un deporte como tal, el entrenamiento y el adiestramiento como su nombre lo dice es con el fin de educar y de adiestrar a un perro para convivencia familiar. Un adiestramiento canino básico consiste en que el perro sepa caminar junto, en que sepa sentarse, en que sepa echarse, quedarse quieto y obedecer al llamado ven. Esas son cosas básicas, les repito, para una buena convivencia familiar. Un deporte más adelante es que el perro sepa brincar vallas, como ustedes lo vieron hace un momento, que el perro sepa ejecutar una mordida y que tenga todo tipo de obediencias. Eso ya es un deporte que son reconocidos a nivel mundial. ¿Cuánto tiempo tarda un cachorro, bueno un perro de nivel básico a un nivel experto? Ok, hablando de profesionalmente, hay perros que carecen de déficit de atención, así como las personas. Hablando de un perro de una buena selección, de una buena camada, buenas líneas de buenos perros, se está hablando aproximadamente de 6 a 8 meses para hacer un buen trabajo y lograr muy buenas cosas. Estamos viendo que los perros pueden ser sociables con personas, con otros perros. Aquí añadimos un American Stanford, mejor conocido como un buen pitbull, y con esta perra logramos quitar el estigma de muchas personas. Hablar de pitbull, hablar de perros agresivos, son perros 100% sociables, lo más importante. Dos de esos perros ahorita pudieron ver que ejecutaron una mordida de buen nivel, un buen ataque, más sin embargo son perros 100% sociables, que es lo que se busca aquí en el Club Canófilo y en la escuela. Alguna persona interesada puede visitar la página en Facebook, la página en Facebook está como Galicias Kennels, o bien se puede comunicar al 951-182-72-35. O pueden visitarlos de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, están ubicados sobre la carretera internacional, donde está el monumento a Juárez, regresando sobre la rotonda a la tercera calle. Así de esta manera conocimos al Club... ¡Delicias San Bernardes! Con imágenes de Joaquín Ríos Pisa, informó para MVM Televisión, Irán Sánchez.